El Fondo de Crédito Misiones cumple su primer aniversario. En este año de existencia, lleva monetizados más de 300 emprendimientos. Esto significa unos 70 millones de pesos. Soñaba con tener un servicio de viandas. Son viandas personalizadas, nutricionalmente equilibradas y adaptadas a cualquier patología que ve presente el cliente en este caso. Armamos los presupuestos, armamos el plan de negocio que es rellenar unos formularios y alrededor de 40 días más o menos ya teníamos un cheque en nuestras manos. Nos dieron enseguida ese crédito y fuimos ya a comprar los equipamientos y lo tenemos. Este periodo de gracia nos permite, nos da ese tiempo, ese plazo para poder acomodarnos y cuando tengamos que empezar a devolverlo ya ese producto esté ya en las vitrinas, en las góndolas. Esos productos nos generan los fondos necesarios para poder devolver el crédito. La entidad depende del Estado Provincial. Otorga préstamos productivos a baja tasa de interés. Lo único que hacemos es exprimir la naranja, envasarla y entregarla por bidones de 5 litros. Es absolutamente natural, no tiene ningún agregado. Básicamente no íbamos a poder iniciar, digamos, si no era por la ayuda. Hoy los créditos bancarios, en una tasa del 35, 28 la más económica y no hay actividad económica que resista esa tasa. Bueno, y a través de esta ayuda, de una tasa subsidiada, no solo mantenemos trabajo, sino que podemos generar un poco más. Hacemos la construcción de viviendas prefabricadas madera. Hacemos la construcción dentro de Misiones y también hacemos envíos de viviendas a todo el país. Al principio fue bastante difícil porque como emprendedor de mi parte es bastante complicado siempre conseguir el capital como para respaldar un crédito. Por lo que vemos de parte de fondo de crédito un buen acompañamiento y vemos que el mercado, además de esto, también está solicitando viviendas de madera. Principalmente lo que conseguimos fueron máquinas, son todas máquinas de carpintería. El emprendedor tiene seis meses de gracia hasta empezar a devolver el crédito. Y a esto se suma el acompañamiento técnico. Creo que una de las cosas mejores que me pasó fue eso. El poder conseguir las máquinas que de otra manera no hubiera podido conseguir. Yo con las maquinitas que tengo no puedo generar la plata que ellos me prestaron para crear y hacer lo que hoy puedo hacer con estas máquinas. Puedo competir con el mercado hoy por hoy de lo que es la melamina sin ningún inconveniente. Puedo hacer tres veces más rápido lo que podía hacer antes con las máquinas que tenía. Gracias al fondo de crédito podemos obtener la franquicia de Código Cerveza y estamos trabajando en poder hacerlo sustentable. Tenés distintas cervezas artesanales del país, que algunas que ni siquiera son conocidas. Tenés una variedad amplia de distintos lugares, son importadas. Fueron requisitos básicos los que nos pidieron. Estamos por pagar la segunda cuota ya del crédito. Están constantemente dándonos apoyo, así que el trabajo se viene haciendo muy bien. El 13 de febrero de 2017, el gobernador Hugo Pazalacua puso en marcha el fondo de crédito Misiones. Hasta la fecha fueron aprobados más de 360 proyectos. Esto significa, en promedio, uno por día. Decidimos que este era el camino, porque además lleva trabajo. Emprender las ideas que tenés, ser tu propio dueño, montar tu tallercito, lo que sea. Bueno, esta es la oportunidad. Después de muchísimos años, después de más de 20 años, Misiones cuenta con una entidad crediticia. Detrás de cada emprendimiento hay un sueño que se concreta y que se traduce en más oportunidades laborales en la provincia de Misiones. Lo primero que aparece es el sueño, el querer emprender. No encontrábamos la manera de cómo hacerlo y gracias al fondo de crédito se pudo dar. Increíble, porque gracias a eso pudimos nosotros empezar a crecer más, porque necesitábamos crecer y nos faltaba ese dinero. Haber comenzado sin esa ayuda, digamos, que nos brinda el gobierno. No hay tasas como estas en el mercado. La verdad que es una ayuda muy, muy importante.